¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Los extraño! ¿Cómo estás? Oye, la gente de rica, famosa, latina te extraña más. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡A mí! ¡Claro! Y yo no sé a mí. ¡Ándale! Esa sí está, no sé. No, la verdad que para mí fue una experiencia muy diferente y los extraño. Somos amigas, varias de nosotros siempre nos comunicamos, unos viven lejos así que no tengo la oportunidad de hacer eso. ¿Qué te pareció esta, no sé si te tocó ver esta última temporada de rica, famosa, latina? ¿Esta última temporada de rica, famosa, latina? ¡Wow! Sí, estuvo un poco fuerte. Pero muy bueno, les fue súper bien. Me alegro por todas ellas, eh. A nivel personal, ¿qué has hecho cambios? Porque sé que ya, pues, lamentablemente ya no pasó esto en Telemundo. Sí. ¿Pero cómo ha sido este paso para el tiempo después de tantos años de trabajo? Y ahora también con toda la gente que se está, o sea, están haciendo cambios en el nacional de edición. Bueno, yo, la verdad, me siento muy bien. Me siento tranquila. Llevo muchos años en este negocio. Este año cumplo 30 años en lo que es en la comunicación. Y ahora hay cosas nuevas. Tengo un proyecto muy grande que viene pronto, si Dios quiere, ya para finales del verano. Y básicamente poco a poco renovándome. Tengo dos hijas que me están ayudando mucho en todas las redes sociales. Yo no soy muy cómoda en hacer cosas en las redes sociales. Así que ellas me están como que apoyando. Y no, ellas me dicen, te están esforzando. Pero me alegro. Todo es crecer. Creo que llegó la época de la televisión, ha llegado. No significa que le voy a decir que no nunca a la televisión. Pero ahí voy. Y a nivel, ahora que están haciendo los cambios en Telemundo, ¿cómo los ves también? O sea, personales en los programas, en lo que están metiendo de contenido. Veo que no se están cambiando muchos. Están cambiando sobre las noches con los guiáveres que les están yendo muy... Sí. No va a permanecer a Telemundo. Ahora es lo que resulta que va a ser... Eso no lo sabía, ¿eh? Lo están informando a mí hoy. Eso no lo sabía. Hoy salió, mira, no estoy informada. Me imagino, bueno, en todos los televisoras eso pasa. Tal vez un show es muy exitoso en una cadena y de repente otra cadena se lo lleva. Pero yo creo que todo tiene un principio y un fin, especialmente con lo que es la promovación y la televisión. En sí, ahora que todo está cambiando, ¿no? La televisión tiene que adaptarse a lo nuevo que está sucediendo ahora, que somos nosotros, ustedes, en todo lo que es las redes sociales, en YouTube, cosas que a nosotros todavía no, como que no nos adaptamos. Gracias igualmente. Gracias. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Gracias.